Amigos, este domingo 23 de julio llega a Los Ángeles al Barzal Gallery Theater Venezolanos Desesperados, un montaje muy especial para las personas que han tenido que salir de nuestro país a vivir en otras tierras. Protagonizado por Fabiola Colmenares, Guillermo García, Luis Jerónimo Abreu, Astrid Carolina Herrera y Elba Escobar. Los esperamos domingo 23 de julio, 7 de la noche, Barzal Gallery Theater. Las entradas están a la venta en evenbright.com y en victorx.net.